Música Todas que estamos en la esquina, hay alías, hay perito y lujerías. En Massachusetts lo reciben en la factoría. Hay que josear, 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 hay que josear. Te metes en mi medio, aceleró, te va a encontrar. Ale, F, A, T, T, el nombre pesa muy fuerte. Tú sabes que tú me entiendes, si la saco sabe que hay muerte. I don't care, si tú tienes gente, yo estoy detrás de los verdes. Yo cuento medio millón, antes que este verano ya llegue. I don't care, papi, you hate me. I got money, you feel me. Yo viajo todos los meses, porque muchos niggas, baby. Yo, 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 son, hablo de Cora. Mi momi viento es Black Royal, pero tú aquí somos los jefes. La mafia es la que controla, lola. Say more shit, like I'm going to explain, yeah. What like, y tú sabes, son de against the shit. I remember when I used to get them on the plane. Medio kilo en cada tenis, 3 gente en el tren. Misma mierda, otro día, sin cobrón una pistola si estamos en la esquina. Hay alias, felico y brujería, que en Massachusetts lo reciben en la pastoria. Hay que josea, hay que josea, hay que josea. Hay que josea, hay que josea, hay que josea, hay que josea. Hay que josea, hay que josea. Deme pegue en mi medio. Yo seré lo que voy contra. Pastora, mi amor, me quilo y a bad bitch born in Rio. Hundred birds in the brain, make it snow till it's Frio. Got connections with the big Mexican. Fisk it white, call it Eminem. Fiend to love in my medicine. I'm notiße selling that heroin, like, ah. Just another flip, 100 g's a day. I'm a gore for life. They call me Don Jose. Lain's going platinum, it's time to get paid. Mami's love my swag, niggas love their haters Move me, we ain't gon' stop it, that hip hop nigga go cop it The spang is causing panic, I'ma force that ass to learn Spanish I just signed a new deal, now I'm worth a couple more meals Now it's another beat, I killed, pop some music nigga like Mi mamita, otro día, cinco bolones, una pistola si estamos en la esquina Hay Alía, Perico y Rujería, en Massachusetts reciben niggas Hay Alía, Hustle, 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 duro Hustle, 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 Duro Hustle, 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 Duro Sigo moviendo tarefas de $30 en la tira Billete en los bolcillos, doblo los invertidos Me gusta lo que pillo, lo comproba ahora es mío Aguanta con tu impulso, échate este discurso Baby, Latino Mafia, cachete entra en busto Usted lo que es un punto, no nos llevamos juntos Si no hay kimbe no lo quiero envuelto en ningún asunto El boom tumba la casa, promesa no amenaza Orgullo de mi raza, mientras tú te disfrazas Latino arrepentido, no te equivoques conmigo Te encuentran a la orilla del río, muerto y yo me río La fiesta nunca para, la fuca siempre dispara Sonando tengo hierba, tengan cuidado con la jara La misma poquería, pero es otro día Todavía buscando el día por toda vía La vieja quiere un gao, el nene está a nacer La cosa no está fácil, ya saben lo que hay que hacer Hay que josear, hay que josear, hay que josear Te metes en mi medio acero y no te va a encontrar Gasplan, Santana, dinero en Nú compas, pocha guapias Algo machete Ya!